pero andando de algo que capaz que están un poco de polémica estamos hablando de esto de y yo y se va está en negociaciones para interpretar a manor arms en el live action de masters of the universe ahora el actor está solo hablando en ciertas etapas de esto pero lo que tenemos que ver es que mucha gente de la polémica porque eso de cambiar la raza de los actores o toda esta cosa que están ahora hablando en en hollywood porque en verdad se está pasando bastante y lo que estaba diciendo el basado eso esto es de cartelera de españa tras muchos retrasos y cambios de productor y distribuidor a la adaptación en acción real de masters of the universe ya está encaminada y completando su reparto según ha podido saber deadline y reserva se encuentra en negociaciones con artist amazon mdn y mattel para interpretar a duncan también conocido como madden arms durante siglos duncan ha sido el maestro de armas de instructor de combate de la familia real al según la serie animada de los 80 duncan es un inventor soldado y padre adoptivo de tila además de mentor de principiado ya sabemos que en algunas ocasiones también ha sido visto como el padre verdadero de tila pero a van esto parece que va a ser en la historia diciendo o que madden arms va a ser adoptivo y están revelando esto y es una de las tres únicas personas que es que conoce su doble identidad como jimán también sabe que a la hermana gemela de adam adora es shira en esta versión duncan tiene bigote aunque no era así en los juguetes originales también es menos fornido amenazado para convertirlo en alguien sabio y más paternal en los dibujos de 2002 duncan en su personaje más serio y oscuro sigue siendo el padre adoptivo de tila y o está de rago del general se mantuvo su relación paternal con adam según la historia clásica de los maestros del universo fue él quien creó este grupo de élite para fortalecer la guerra del rey entonces eso lo que va a ser parece que están entre medio de los dos no están entre medio de ser un poco como la historia original de la caricatura y va a ser un poco capaz del maestro y un mes que en verdad no mucha gente quiere quiere saber porque esa serie en verdad destruyó a mucha gente entonces vamos vamos a ver en qué manera están tratando de navegar esto quién estás detrás y adelante a por ahora más sus señores cuenta con travis night a bumblebee como de director a nicholas calcien como se dice en el galicien como he-man a camila méndez como tila y alison brie como evelyn el guión a la firma chris butler y todd black job black te acuerdas es el que hizo el de predators jason blumenthal robbie bernie steven tish son los productores ejecutivos será la segunda colaboración de nadie butler cubo las cuerdas mágicas que según estaba esto y eso es lo que tenemos porque si vemos round up del casting vimos que sí vamos a tener a alison brie como evelyn ahora ya ya está mostrando como y yo se va con los man at arms tenemos este nicholas calcien como he-man y camila méndez como tila que piensan de esto porque mucha gente piensa que hay a cambiar la raza de la del personaje no es algo que cae bien pero otra mucha gente dice es el centro salva uno de los mejores actores que están ahí afuera entonces dirámos sí me parece que mucha gente va a decir esto va a dar resultado porque va a ser va a ser algo que le va a dar muy buena como gravitas no al personaje no hay problema de que sea el padrastro según de camila méndez como tila porque es padrastro y entonces o padre adoptivo como digamos entonces vamos a ver por qué mucha gente dice que esto parece que va a ser en total como ya se ve en imdb ya está y reserva ha puesto como personaje y parece que ya va ya va a estar adelante lo que sabemos de la serie es que parece que va a estar en 2026 ok entonces no el año que viene sino el otro año que viene entonces lo que están diciendo es que capaz que está para el verano del 26 entonces sería tiempo para para ya saber un poco más no y eso es lo que estamos en verano porque me parece que el casting va a estar bueno y mucha gente me parece que le va a gustar qué piensan ustedes ahí me dicen qué piensan ustedes y vamos a ver ahora qué dice bueno sería en cierta parte puede ser puede no ser aquí me interesa que si están más como la caricatura que que antigua de los juguetes y que sea un poco más a eso que no sea a esto de lo nuevo que hizo a kevin smith no eso es lo que me preocupa porque eso ya eso fue terrible lo que hicieron con con tila y eso it yourself as man and arms all for it yeah there you go primo what's up people that sir uh yeah it's uh it's one of those things like uh heimdall right when he played heimdall um um you did have that sort of sense of okay he just kicks ass because he's idris elba uh and hopefully that's what he brings to this right um so that's where we're kind of we're kind of hoping for hopefully it's a lot more like the like the you know cartoon man at arms like the comic man at arms instead of you know the 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 new kind of woke also type of matt at arms so yeah it's gonna be interesting it's gonna be interesting